Y los jefes de la sierra a sus órdenes se llama Me Gustas Vamos a pisar bailando porque esto dice y suena más o menos así Lucharé, los jefes de la sierra ¡Eso! ¡Vaya! ¡Aooo! ¡Aooo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me Aparece! ¡Llucato! ¡Aaah! ¡Llucato! ¡Aaah! ¡Alzú! ¡Llucato! ¡Llucato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!